Recuerdo cuando niño robaba mandarinas redondes es de oro que una dulce vecina cuidaba de mis garras, mis garras asesinas como quien cuida el tiempo que no arruine la vida Yo esquivaba en la siesta la leve ligustrina sobornando a su perro con sobras de cocina y entraba al perrenito de doña Catalina que dormía su sueño tras pesadas cortinas alzaba mi tesoro y escalaba la encina después con un silbido le avisaba Cristina y comíamos juntos y ella a veces reía con risa transparente y fulgor de agua marina silbo de vez en cuando para ver qué sucede aunque hace tantos años que talaron la encina y aunque no me lo crean a veces siento risas y un perfume en el aire como de mandarinas sin sucia y en el aire como de mandarinas y en el aire como de los caras y en el aire como de la comida